El cielo oscuro, con estrellas y luna Y el escenario colorido con humo, luces Porque estamos en un super concierto Para ti con cariño Que viene para cantarlo con sentimiento y amor ¡El que canta llorando! ¡El que canta el amor a la vida! ¡Etor Ceballos! Y la agrupación más grande en el Perú ¡Los rebeldes del amor! ¡Presentes, presentes! ¡Y cantamos, como dice, como dice! Sombros, quiero, porque yo te quiero Te quiero, chiquita, te quiero Tomando cerveza Yo quisiera ponerte Para olvidarte Te amo, amor Cerveza, licor amargo Tú eres el culpable ¡Solo tu cervecita! Para yo quererte Tauano que quita ¡Amor de mi vida! ¡Ay, ay, ay! Sufro, lloro en las cantinas Por ti, amor de mi vida Esta noche ¡Cantamos, sufrimos Con las canciones de estos cervellos! Sofro, lloro Porque yo te quiero ¡Te quiero, te quiero! Tomando cerveza Y yo quisiera morirme Para olvidarte ¡Salud! ¡Claverquilla, salud! Cerveza, licor amargo Tú eres el culpable ¡Tú eres culpable! Para yo quererte Linda, guano, que quita Amor de mi vida ¡Ay, ay, ay, chiquita, bonita! ¿Qué dolor siente en mi corazón? Es por ti Mujer sin corazón Mañana Cuando yo me vaya Te acordarás Este es mi cariño ¿Qué dolor siente en mi corazón? Es por ti Mujer sin corazón Mañana Cuando yo me vaya Te acordarás Este es mi cariño Te quiero, te quiero Te amo, te amo Te adoro, te adoro Solo a ti, mujer Solo a ti Y nos vamos bailando Con todas las solteras ¡Como goza mi gente linda de Jusco! ¡Mi linda gente hermosa de Huancabelica! ¡Mi gente hermosa de Conraya! ¡Qué bonito! Y siempre estamos Con la garantía De la promotora de espectáculos ¡HS Producciones! Y ahí están Los amigos de Fiestantina Perú Siempre con su cervecita Félix por Pache Rojaval Por Chayna Bamba ¡Una chelita! ¡Una chelita! Unita más Y no te pido más ¡Salud! ¡Qué lindo superconcierto! ¡Maravilloso! ¡Salud, salud! ¡Vamos a seguir brindando! 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 ¡Gracias!